Música Me llamo Daniel Díez y vengo de Cuba a conversar un poco acá sobre una experiencia que tenemos en las montañas de la Sierra Maestra es un tipo de televisión comunitaria y participativa el apellido es importante y bueno estoy acá en Córdoba en Premica Este he tenido la posibilidad que me han invitado cosa que agradezco mucho porque acá me da la posibilidad de conocer un grupo de personas que también trabajan en el mundo del video, del cine, del documental y uno siempre anda detrás de sueños y quizás uno de esos sueños tiene que ver con crear una red una red de personas que se dediquen a reflejar los elementos culturales de sus realidades ya bien sea de video, sea de música, sea de danza o de artesanía yo creo que es una posibilidad de conocerse, de poder intercambiar y de poder demostrar que hay elementos que funcionan en distintas localidades que son importantes para la cultura nacional yo creo que es muy importante, no solo para el país, yo pienso que para América Latina también entonces en esa relación que uno va adquiriendo por ejemplo en este encuentro yo pienso que es importante desde el punto de vista cultural conocer personas que se dedican a contarnos historias a través del mundo del video por ejemplo en el caso de nosotros y sí, es muy importante este evento, me parece magnífico una idea realmente que puede mover el pensamiento de muchas personas yo pienso que así es como tiene que ser así es como tiene que ser el Estado o sea, que da participación a todos aquellos que pertenecen al país y entonces en esa medida pienso yo que el país se desarrolla mucho más y entonces en esa medida y entonces bien ¡Gracias!